Podemos conocer ahora al estilo autoalguida. Detalle por detalle. Cuatro días para entender redes sociales. Y ahora, prepártelo. Movistar. Si llegaste hasta acá, es lo que te importa. Es una TV que puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Y si sabés identificarle, si actúas con durabilidad, podés hablar de la vida a la persona que puede estar lado. Es un familiar, es una amiga, es un beso. Pero, ¿cómo reconoces los síntomas? Demuestra que si miras la mitad de la cara, es medida de fuerza, una de las duras que se llama, no se entiende lo que dice, o no puede hablar. Y la persona que al menos enseña a esta película, hay que actuar rápido. Llamas siempre o a su servicio de mantenimiento. Cada minuto cuenta. Compartiste el video en las redes. Enviálo a su contacto. No te lo crees. Juguemos en el mismo equipo. Si actúas con velocidad, podés hablar de una vez. Con un metro ochenta y seis de ancho y unos ochenta y dos de alto, con los porta equipajes que no son funcionales, son decorativos, así luce esta nueva línea de cabal A6. Tiene el logo con el marco negro, dependiendo el lugar del destino. Puede cambiar, por ejemplo, a rojo. La parrilla que tiene valgas, paletas cromadas. Y también, tomándose al diseño de la misma, los faros LED, que ilumina realmente bien. Además tiene rompenieblas y las lujas son de firma. El auto va a menos de treinta kilómetros, porque es de seis libras. Obviamente. Y además, eso tira el volante a más de sesenta grados. Ahí se van a ir llenando. Además, tiene presencia de radar, porque tiene el motor para el control de trinquedo. Y tiene una de las cuales estamos en condición 360. Por debajo, el espeje no es tan bueno. Hay que tener cuidado, pero tiene gancho de remoto. Cuatro metros con sesenta y unos en largo. Dos sesenta y ocho de treinta. Perdió cuatro centímetros con la A6. Que se llamaba la anterior. Ahí, en color carrocería, dos espejes que tienen luz incorporada. También una luz que ilumina el famoso lujo de saco. Usted encuentra la manija. La manija. Las manijas. Las manijas. Las manijas.